En el video de hoy estaremos hablando de la pequeña actualización de contenido que tuvimos el día de hoy, así como también hablaremos de cómo es que podrían ser los super estilos de esta temporada 4 del capítulo 4. En esta ocasión empecemos hablando de la pequeña actualización de contenido, ¿qué es todo lo nuevo que tenemos disponible? Bueno, tenemos un total de dos nuevas armas o dos nuevos objetos, así como también algunos cuantos aumentos nuevos. Como pueden ver ya se activó la granada PEM o la granada rompe escudos. Si recuerdan, esta fue una de las granadas que pudimos ver como parte del tráiler inicial de esta nueva temporada y a partir del día de hoy ya la podemos encontrar en el Battle Royale. Esta granada no es nada difícil de encontrar, prácticamente la podemos hallar en cualquier lugar en el mapa, ya sea en el suelo o en prácticamente cualquier tipo de cofre. Esta es una granada de categoría azul o categoría rara por lo que no es tan difícil de encontrar, prácticamente a cualquier lugar al que caigas y con un poco de suerte la vas a poder encontrar sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que hace o cómo es que funciona? Bueno, la granada PEM es una especie de granada de electricidad la cual tiene dos funciones principalmente. La primera es infligir daño a jugadores que como su nombre lo dice, principalmente lo que les quita es escudo. Yo la estuve probando con algunos cuantos guardias en las nuevas ubicaciones y como pueden ver les quita a 25 de escudo. La verdad es que no está nada mal ya que no es la función principal de esta granada. La granada PEM principalmente funciona para deshabilitar los sistemas electrónicos de forma temporal. Prácticamente todo lo eléctrico que encontremos en el mapa en cuanto tú lanzas la granada automáticamente lo desactivas. Incluso esta granada también puede provocar que los vehículos también se desactiven, por lo cual como pueden ver es una granada bastante funcional para esta temporada 4 del capítulo 4. Tengan en cuenta que esta granada no solo afecta a las torretas de los enemigos sino que también afecta a la tuya, por lo cual no es recomendable que la lances cerca ya que puede desactivar algo que tú estés utilizando. El segundo de los objetos que tenemos disponibles sería el lanzagranadas pegajoso. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, en esta ocasión para encontrarlo de una forma un tanto más sencilla, yo te recomiendo que vayas a los rebolsos, que como saben estos principalmente los podemos encontrar en las nuevas ubicaciones de esta temporada 4. El lanzagranadas pegajoso por lo menos yo lo pude encontrar de categoría épica o de categoría morada, por lo tanto es un tanto más difícil de encontrar que algunas otras armas. De acuerdo a lo que nos comenta Fortnite, este lo podemos encontrar en cofres, cofres holográficos, robolsos o al conquistar un punto de interés, por lo cual tenemos diferentes opciones, pero creo que la más sencilla sería los robolsos. ¿Cómo es que funciona esta nueva arma? Bueno, la verdad es que no tenemos que explicar mucho, ya que funciona tal cual lo podemos leer en el nombre. Esta arma básicamente es lanzagranadas, pero lo interesante de todo esto es que son pegajosas, por lo cual se pueden adherir a prácticamente cualquier superficie o a prácticamente cualquier jugador. Tengan en cuenta que esta arma funciona totalmente diferente a los lanzagranadas que hemos tenido anteriormente, por lo cual puede ser que en un principio les cueste un poco de trabajo el apuntar, pero créanme que va a ser un arma bastante interesante. Esta arma te puede funcionar tanto para destruir estructuras, así como también para infligirle daño a los enemigos. La verdad es que va a ser un lanzagranadas bastante interesante de utilizar, que sinceramente funciona mejor de lo que esperaba. Como ya lo estuve comentando hace un momento, tenemos un total de 3 nuevos aumentos disponibles. El primero llevaría por nombre Excedente Explosivo. Si no hay suficiente explosiones, les faltan más explosiones. Después de activar el aumento de realidad Excedente Explosivo, obtén munición de cohete de inmediato y los contenedores que abren siempre tendrán munición de cohete. Usen el lanzagranadas pegajoso que usa munición de cohete con este aumento de realidad para obtener la combinación más explosiva. El segundo de los aumentos lleva por nombre Alto Voltaje. Activen el aumento de realidad Alto Voltaje para obtener una torreta maletín y granadas PEM Rompe Escudos de inmediato. Con este aumento de realidad ha activado las eliminaciones que consigan, otorgarán granadas PEM Rompe Escudos adicionales. Y el último de los aumentos que tenemos disponibles sería Cazatormentas. El aumento de realidad Cazatormentas, también apodado, que no te atrape la tormenta disminuye el costo de energía al sprintar. El costo disminuirá aún más dentro de la tormenta, por lo cual es un muy buen aumento para escapar. Como parte del tema de los aumentos, parece que también tenemos otro disponible. En esta ocasión este no es nuevo, ya que estuvo disponible en la temporada 3 del capítulo 4. En esta ocasión sería el aumento ala delta extra, que este aumento básicamente te permite desplegar el ala delta siempre que seas inmune al daño por caída. Este aumento funciona bastante bien con las tirolinas, así como también los rieles de ciudad mega o los rieles que podemos encontrar en el bioma de la jungla. Así que como pueden ver, esto es todo lo que tenemos disponible como parte de esta pequeña actualización de contenido. La verdad es que llegaron más cosas de lo que todos nos imaginamos. Tenemos tanto aumentos, así como también algunas cuantas armas y objetos disponibles. Y bueno, ahora sí pasando con el otro tema importante. Como ya lo estuvimos comentando al inicio, en esta ocasión vamos a estar comentando un poco de lo que sería el tema de los superestilos para esta temporada 4 del capítulo 4. Si nosotros venimos al apartado del pase de batalla, después a recompensas adicionales y por último avanzamos a algunas cuantas páginas, como saben aquí vamos a tener los superestilos de esta temporada 4 del capítulo 4. Como ya se habrán dado cuenta, estamos a únicamente 8 días para que se revelen tanto los 3 superestilos, así como también las 5 skins que vamos a tener disponibles. De momento por lo que se ha comentado, parece que la primera actualización de esta temporada debería de estar disponible a partir del martes 12 de septiembre, por lo que sería la siguiente semana y allí es donde se deberían de revelar todo el tema de los superestilos que vamos a tener disponibles. Como ha sido costumbre con cada una de las temporadas, siempre como parte de los pases de batalla, tenemos un total de 7 skins más la skin extra o la skin oculta. De esas 7 skins que tenemos disponibles, Fortnite únicamente selecciona a 5 skins para tener 3 superestilos nuevos. Así que en este video trataremos de resolver a la duda de cuál podrían ser estas 2 skins que se queden fuera. Desde mi punto de vista y viendo cómo es la personalización de cada una de las skins, creo que ya tengo a las 2 que podrían quedarse fuera de los superestilos. La primera de las skins en esta ocasión sería Mae, ustedes se preguntarán, ¿por qué es que la dejaría fuera? Bueno, principalmente por el aspecto de la personalización, ya que como saben, esta skin tiene una característica un tanto peculiar a todas las demás skins que podemos encontrar. Básicamente sería el aspecto del sombreado, el cual nos permite ponerle skin mucho más realista o poner una skin de anime. Aquí prácticamente podemos ponerla como a nosotros más nos guste. Al ser una característica que vemos por primera vez en un pase de batalla, creo que sería un tanto complicado aplicar los estilos dependiendo del tipo de sombreado que nosotros elijamos. Es por eso que veo un tanto complicado que Mae pueda tener los superestilos de esta temporada 4 y del capítulo 4. Nunca hay que perder la esperanza ya que puede ser que Fortnite nos sorprenda con alguna skin de este tipo y puede ser que los superestilos también se adapten al tema del sombreado. Esto ya lo estaremos viendo cuando estén disponibles, pero mi apuesta y viendo lo que hemos tenido en las últimas temporadas, yo creo que en esta ocasión Mae no los tendría. Siguiendo con esta misma línea de los estilos y la personalización, la segunda de las skins en esta ocasión sería la de Kavilei. Como saben, como parte de los estilos también se puede cambiar este aspecto de la personalización para cambiar el sombreado para que se vea muchísimo más realista o se vea un skin de cierta forma como de anime. Como pueden ver, en esta temporada 4 y del capítulo 4 tenemos dos skins con la misma característica, por lo tanto yo creo que estas dos van a ser las skins que no van a tener superestilos en la temporada 4 y del capítulo 4, principalmente por este cambio del sombreado, aunque como ya lo estuve comentando, esto podría cambiar y Fortnite nos podría sorprender. Si mi teoría es verdad y tanto Kavilei así como también Mae se queda de los superestilos, ya tendríamos las otras 5 skins que tendrían los superestilos. En esta ocasión sería la skin de Nolan, sería la skin de Peeper Paye, sería la skin de Antonia, tenemos la skin de Musculito de Pescado y por último tenemos la skin de Cadotorn. Creo y sin duda alguna que estas 5 skins podrían funcionar bastante bien para tener los superestilos de esta temporada 4 y del capítulo 4, que como ya sabemos y como ya es costumbre temporada tras temporada, siempre tenemos un estilo dorado que en esta temporada 4 y del capítulo 4 yo creo que no va a ser la excepción. Viendo la temática de la temporada creo que ahora sí podría funcionar bastante bien un estilo dorado, ya sea que el estilo se parezca al de la temporada 2 del capítulo 2 o ahora en esta temporada 4 del capítulo 4 tengamos un estilo dorado un tanto más diferente. Algún otro estilo que también podría funcionar en esta ocasión y desde mi punto de vista yo creo que podría ser un estilo de color rojo, ya que como parte de los teasers, como parte de las ubicaciones, así como también el eclipse, en todo siempre hemos tenido algo de color rojo, por lo que creo que en esta ocasión en esta temporada 4 del capítulo 4 podría ser interesante ver un estilo de este color aunque con un acabado diferente al que tuvimos en la temporada pasada. El tercero y último estilo pues creo que en esta ocasión Fortnite nos podría sorprender un poco, ya que como lo hemos visto a lo largo de las últimas temporadas siempre agregan un color un tanto diferente, hemos visto super estilos de colores, hemos visto super estilos verdes, super estilos negros, super estilos azules, así que Fortnite nos podría sorprender en esta temporada 4 del capítulo 4, tal vez con algún color que se ha utilizado poco en las últimas temporadas o con algún color que todavía no ha llegado a Fortnite. Desde mi punto de vista yo creo que en esta temporada 4 del capítulo 4 un estilo dorado y un estilo rojo podrían funcionar bastante bien. Recuerden que la próxima semana con la actualización ya estaremos descubriendo todo este tema de los super estilos de esta temporada. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó tal vez sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.